Con su permiso, presidenta. Adelante. Hace unos instantes un compañero a quien estimo mucho les dijo diputados tamaleros. Yo creo que no, yo les diría diputados arrastrados. Son la servidumbre del Palacio Nacional, sólo siguen órdenes del señor que vive en un palacio y tiene aspiraciones a ser emperador o una deidad. Ya perdió el piso y ustedes siguen solapando sus locuras. Dicen que es un honor estar con Obrador, yo pienso que deberían de decir es un honor robar con Obrador o es un horror estar con Obrador. Le mandé sus saludos a mi mami, dice que son correspondidos. Siempre me dirijo a los diputados calientacurules de Morena, pero eso también va para los paleros del PT, del Verde y a los izquierdosos de piel sensible que no soportan una palabrita. Sólo vienen como foquitas aplaudidoras a solapar todo lo que dice el dictador López Cobrador que ahora se va a embolsar el dinero a las pensiones. Piden justicia para el ABC, pero son bien hipócritas y no mencionan lo del colegio Repsamen. ¿Por qué señalan? Cuando ustedes también tienen mucha culpa. El tema de amparo no es nada más que un berrinche y una venganza en contra del Poder Judicial, ya que son los únicos que han sido un verdadero contrapeso y han hecho un excelente trabajo evitando los saludos del presidente y de su bola de paleros. Ya que de esta Cámara los oportunistas del pueblo, aquí mis compañeros que están a mi lado izquierdo, tienen la mayoría, pero no vienen a trabajar, sólo vienen a aprovecharse y a abusar del pueblo, no a legislar. Mis queridos diputados y diputadas de Tómbola, y por azares del destino, les pido por favor que hagan algo bueno para el pueblo de México, no sólo para el bien de su Mesías. Gracias. Presidenta, le encargo a mi club de fans que está alborotado, por favor. Un momento, orador, un momento. Un momento, diputada oradora. Pido orden, por favor, en el pleno, así como todos los diputados y diputadas han pasado a emitir sus reservas, pido escuchar a la oradora. Adelante, continúe. Gracias. Reflexionen y acepten estas reservas, que no hacen nada más que dar derechos al pueblo que los merece. Mis queridos compañeros y compañeros de la oposición y a las sanguijuelas del erario, los invito a que apoyen esta reserva para evitar que sigan apropiándose de este tipo de abusos que sólo destruyen al pueblo bueno y sabio que tanto dicen a mares cuanto, presidenta. Gracias. 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 Gracias.